A petición de tu orgullo me voy, aunque eres mi necesidad, seguro de que te olvides que entre ti no estoy. De tu agente, todo eso llevo en todo mi cuerpo, como dice, de tu agente, todo eso llevo en todo mi cuerpo. Música Atendiendo a tu razón, mi marichón, víctima de un alto perreo, me iré. Música Me acuerdo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Música Música Música